¡Suscríbete! 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 Yo voy a coger, yo voy a coger Tú eres cueco, tú eres cueco Directamente del tongue Mr. Fuzz Mr. Fuzz Me van a disculpar, pero yo vine a blasar A la gale que se sampa Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu guía el demonio a los cuernos Ella derriba el infierno Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu guía el demonio a los cuernos Ella derriba el infierno Anda con Marco y Daniel Como así con Rubén Y peor si tiene un carro con los rines cruel Conoce todo el hotel y no usa brasiel Y no le gusta que la llame facilita Usa puro blue jeans Y se va para el jean Ella se encuentra con Pepe y con Agustín Solo le dan un fin y se siente feliz Y no le gusta que la llame facilita Alcen la mano la guía que tiene un solo vibe Y esas chicas que son finas Y esas que son pretty pie Y las que quieren a su novio en que solo tenga una vibe Y las que no son bariquilas Y las que nunca trae red eye Y esas chicas hermosas y preciosas Solo quisiera decirle una cosa Quisiera regalarle rosa y hacerla mi esposa O ser la toalla que su cuerpo rosa Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu guía te monta a los cuernos Ella derriba el infierno Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu guía te monta a los cuernos Sobre el infierno No quiero ir, I'm sorry Soy el pato ahí de las guerras Vengo de la pie a la escuela Todo que hasta van a mí, no a ti Pa' que chunch, tú le tiras bien de allá pa' mí No sé qué mosquito te pico a ti Tú estás cogiendo algo por la nariz Estás fumando algo por la nariz Te estás volando por la nariz Yo ya me puse la bota, no estoy creyendo en tu escolta Voy a búscarte, encontrarte y cuérete la chonta Ahora me dicen el jonta, ya estoy viendo en el río Tu cuerpo como flota, y en el aire explota Por más que me tiran puya, mi culo me derrota Y en la calle se nota Cuando se forme guau Cuando se forme guau No quiero ir, I'm sorry No quiero ir, I'm sorry Voy hablando con cualquiera Voy hablando con cualquiera Esto va a ser cuérete la chota Esto va a ser cuérete la chota ¡Chúete, chúete, chúete, chúete! ¡Chúete, chúete! ¡Divertiva de Nomega!